Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Avance Básico. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez y voy a estar con ustedes a lo largo de esta hora. Sean todas y todos bienvenidos. Vamos a esperar un minuto en lo que se incorporan los demás participantes. Muy buenas noches. Muy bien. Buenas noches, don Ricardo. Bienvenido. Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Por acá, ya listos para la clase. ¿Qué tal usted? Bien, gracias a Dios. Ay, qué bueno. Algo cansado, pero ahí vamos. ¿Qué se le gana a esto? Así andamos todos, ¿verdad? Ya va. Ahí me confía. Ayer le preguntaba sobre la de las tablas dinámicas. Ajá. Porque yo trabajo mucho con esas y a mí me dan un poco problema las tablas dinámicas. Ah, ok. Es que puedo armarlos. Esa, esa orden y el otro son los, los dashboards, los cuadros de mando. Ajá, es que hay que, hay que trabajar con los escenarios, los diferentes, en los diferentes escenarios donde a veces surge bastante problema, ¿verdad? Clara Luz y Patricia, buenas noches, bienvenidas. Buenas noches. Ok, bienvenidas, ¿verdad? Vamos a a esperar unos segundos en lo que se incorpora la mayoría para poder ir por inicio, ¿verdad? Muy bien, después de este curso, espero verlos en el curso de Excel intermedio, ¿verdad? Porque hay que ir por escalas. Básico, intermedio y luego el avanzado. Ok. ¿Cómo vamos con las evaluaciones? ¿Ya terminamos las evaluaciones de la tercera semana? De hecho yo sí ya la terminé y avancé un poco con lo de la cuarta. Excelente, muy bien. Entonces, pero sí hay cosas que, que del básico que normalmente yo utilizo, pero nunca me había tomado el tiempo ni estudiarlo un poco así como lo estamos llevando y sí veo que hay, hay muchas cosas que quizás facilitarían más el trabajo de uno. Si se percatara realmente todas las herramientas que tiene. Sí, lo que pasa es que a veces uno, como dicen, aprende en el camino, ¿verdad? Y suele darse de que a veces algunas cosas dentro de Excel, uno las obvia, no porque no, no las quiera aprender, sino que porque a veces se pasan desapercibidas. Gracias. Jacqueline y Lucía, buenas noches, bienvenidas. Entonces, este, por eso es bonito tomar estos talleres, estos cursos para que podamos nosotros, este, recapacitar y retomar, ¿verdad? Temas que tal vez, eh, ya los manejo, pero cuando llego a una capacitación y me doy cuenta de que me falta algo más, es cuando uno se pone a pensar, ¿verdad? Se pone a pensar y dice uno, todos los días se aprende algo nuevo. Por eso es la frase, ¿verdad? Todos los días aprendemos algo, algo nuevo. No crean, también yo aprendo de ustedes, ¿verdad? En su momento, este, se da la situación y entonces uno dice, ah, ahora me salió esto, antes no me salía, hoy, hoy sí, ¿verdad? Entonces, también uno aprende como capacitador está, está a la, a la despensa, a la expectativa, perdón, de aprender. Bueno, ya vemos ocho personas adicionales, ¿verdad? Muy buenas noches a todos nuevamente. Vamos entonces a comenzar con la clase de hoy, ¿verdad? Recuérdense que hoy es, eh, martes, nos quedan dos días para finalizar el curso básico, ¿verdad? Así que espero que ya estén avanzando ustedes en sus, eh, en sus, eh, laboratorios de esta semana y vengan listos para esta clase para retroalimentar. Sección cuatro, tablas y gráficos en Excel, vamos por la sesión catorce, ¿verdad? Vamos a ver, uy, por aquí me comí. Buscar y reemplazar es el tema, ¿ok? Ahí, este, faltaron tres letras. Buscar y reemplazar es lo que vamos a ver ahora. Es un tema bastante sencillo para este, eh, esta semana, el, las, la clase, eh, dos, ¿verdad? Este, es bastante, más que todo, práctica. No, vamos a dejar un ejercicio por ahí solamente para trabajarlo con otros elementos anteriores, ¿verdad? Pero, este, vamos a, a ver este contenido de buscar y reemplazar. El objetivo es lograr que los participantes utilicen la herramienta buscar y reemplazar para sustituir valores de forma masiva en grandes bases de datos, ¿ok? O sea, en este caso me estoy refiriendo a que si tenemos una gran cantidad de datos y posiblemente en algún momento algunos de estos se repiten o hay algún error y nosotros sabemos cómo ubicar el error para poderlo revertir, Entonces, hacemos uso de la herramienta buscar y reemplazar. Vamos a ver un poquito de la teoría. Dentro del cuadro de de texto buscar, eh, especifica el texto, uno, uno especifica el texto que deseamos encontrar y luego pulsamos el botón buscar siguiente, ¿sí? O sea que si el texto está en reiteradas ocasiones dentro de la hoja de cálculo, con buscar siguiente nosotros vamos a ir saltando de ubicación en ubicación, ¿sí? Cuando le decimos buscar todos, pues ya realiza otro procedimiento, pero si le damos buscar específicamente, obviamente la idea no es hacer nada, más que ubicar el elemento de búsqueda, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo que, de lo que se trata. Eh, por acá están pidiendo nuevamente el enlace, no sé por qué lo pierden, señores. Sí, recuerden tener a la mano el enlace, ¿verdad? Porque ustedes lo tienen en sus correos electrónicos. Ok. Ustedes ya deben de tener esos elementos, este, por ahí listos, ¿verdad? Para poder ingresar. Ok, entonces cuando hacemos una búsqueda de inmediato Excel, dice que moverá la hoja de la, de las, a la celda donde ha encontrado el texto. O sea, es un, es un, es un, como le dijéramos, es un salto que se da. Yo estoy en la ubicación A1 y me mueve a la celda tal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí es donde está la, eh, la información que yo he dado por búsqueda. Si por el contrario Excel no encuentra ninguna celda en este contenido, mostrará un mensaje Microsoft Excel no encuentra los datos de la búsqueda, de la búsqueda. O sea, que nos va a avisar que realmente lo que estamos buscando no ha sido encontrar, ¿sí? Por consiguiente, realizaremos algunas opciones de búsqueda en Excel. Fíjense bien que si deseamos proporcionar criterios de búsqueda adicionales, pues los podemos hacer pulsando la, el botón de opciones. Que en este caso es el que me va a habilitar a mí para hacer alguna búsqueda con un cierto carácter un tanto más detallado, ¿sí? Cuando hacemos la búsqueda y le damos clic en el botón opciones, nos prevé o nos provee, perdón, algunas opciones distintas a las básicas y con ella podemos nosotros hacer una búsqueda un tanto más personalizada. A eso se le llama búsqueda personalizada. Como dice acá, permitiendo ser más específicos en la, en la búsqueda. Y vemos esta ventana que está acá. Miren, se la voy a señalar. ¿Verdad? Esto es lo que usted ve cuando le da a buscar, miren. Solamente que este botón, estos dos, esto no. Y esto es lo que se ve cuando usted le da opciones, ¿sí? Si está dentro de, si está a buscar por, si está a buscar dentro de, ¿verdad? Y si la vamos a hacer por coincidir mayúsculas y minúsculas. Y si vamos a coincidir con el contenido de la celda. Estas ya son, ¿qué? Ya son otras opciones a las, con las cuales podemos realizar una búsqueda. Tenemos el botón buscar siguiente. Si al darle buscar nos muestra algo y no es lo que buscamos. Le damos siguiente hasta que encontremos el elemento que estamos buscando. Y si le damos, pues, pues, le damos buscar todos. Entonces nos va a aparecer un panel del lado izquierdo donde nos van a aparecer las diferentes opciones que se han encontrado dentro de la sección de búsqueda. ¿Sí? El botón cerrar obviamente cierra esta ventana al igual que el botón de cerrar de esta zona. No sé si se comprende esta parte, ¿verdad? La de la búsqueda de información. A esto nos, como les dije, esta parte nos aparece de forma básica y regular. Y cuando le damos más opciones, obviamente nos aparece esta otra parte de la ventana. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Se ha comprendido? De forma teórica es lo que estamos viendo. Día. Hola. Por ahí vi que alguien iba a. Gracias, José. Jorge, excelente. ¿Ángel? Sí, se comprende. Ok, excelente. Me interesa estar con, de que ustedes estén conscientes, ¿verdad? Correcto, Andrés. Eso es lo que, lo que suscita. Lo que me interesa ahorita es de que conforme vayamos viendo la teoría, usted se vaya haciendo la idea. Para que cuando ya veamos la práctica, usted diga, bueno, ah, pues así como lo dijo el, el instructor, el tutor, pues es así como lo mostró. ¿Verdad? Entonces, seguimos. Muy bien, vamos a revisar rápidamente, este, lo que sería en este caso, las, las diferentes funciones, ¿sí? Tenemos dentro de, que nos permite indicar si la búsqueda será dentro de la hoja o dentro del libro completo. Buscar, podemos elegir una búsqueda por filas o por columnas. Luego está, buscar dentro de, seleccionamos si deseamos buscar en las fórmulas de cada celda o en sus valores, que es lo que más, que es lo que vemos desplegado en cada celda, que era en esta parte, ¿Vean? ¿Sí? Y luego tenemos la de coincidir mayúsculas y minúsculas, quiere decir de que, si usted escribe una palabra, por ejemplo, estoy buscando la palabra invent, no, producto, un código, por ejemplo, KNMS, KNMS, todo está en mayúsculas. Pero si yo le digo coincidir mayúsculas y minúsculas, si yo todo lo escribo en minúsculas, ¿Cómo sería la búsqueda acá? ¿Me la encontraría o no me la encontraría? A ver. ¿Se entendió? Sí, no la encontraría porque estaría, digamos, con minúsculas y la estaría buscando con mayúsculas, entonces no lo reconocería. Si yo lo tengo todo en mayúsculas y la busco en minúsculas, no va a coincidir, ¿Verdad? Entonces, para buscar coincidencias sin problema de mayúsculas y minúsculas, este botón debe estar deseleccionado y dice coincidir con el contenido de la, de toda la celda. Ah, ok. Esto significa que si yo tengo la vaca da y en otra celda tengo, eh, busco, perdón, la vaca da leche, ¿La voy a encontrar o no la voy a encontrar? ¿Verdad? Repito, si yo escribo, si yo en una celda tengo la vaca da, así, y yo le pongo en la búsqueda la vaca da leche y este botón está chequeado donde dice coincidir con el contenido de toda la celda, ¿Qué va a pasar? Creo que no, porque no está completo el contenido. Correcto, tendría que tener la misma frase para que me pueda encontrar el mismo patrón. Así es, José Andrés. Tiene que ser todo lo que está en la celda. Que en este sentido son como ya bien específicos, por decirlo así, tal vez si hay dos que, dos valores similares, ¿Verdad? Entonces, tal vez hay algo que los diferencie, digamos, alguna mayúscula o algo, un texto que está completo y el otro no. Entonces, de manera más específica para encontrar uno de los dos. Imagínese que sí, estamos haciendo una búsqueda bastante interiorizada, ¿Verdad? Entonces estamos buscando específicamente en el documento de Excel o en el libro de Excel una frase específica para ubicar un dato importante y yo sé que antes o cerca de donde está ese valor decía tal cosa literalmente. Entonces yo le doy coincidir con el contenido de toda la celda, porque sé que la celda puede tener todo ese texto que yo le doy. Bueno, entonces para que veamos estos elementos que nosotros tenemos acá, ¿Verdad? Finalmente dice que hay que pulsar el botón Buscar Siguiente para encontrar la siguiente coincidencia, porque puede ser de que sea una coincidencia o más de una coincidencia. Y también dice o puede pulsar el botón Buscar Todos para obtener una lista completa de los resultados de la búsqueda. O sea que yo puedo tener, puedo ir de uno en uno en aquellos donde coincida mi búsqueda o puedo tener en el panel izquierdo las diferentes porciones donde puedo encontrar la palabra que yo estoy buscando. ¿Sí? Muy bien. Perdón. Muy bien. Vamos a ver. Carácteres como DIN en Excel. Fíjense bien que en esto de la búsqueda con los caracteres de comodín es bien, bien este, como les dije, bien interesante en cómo lo juega Excel. ¿Sí? Dice que tenemos opcionalmente una búsqueda con caracteres de tipo comodín. DIN utiliza, por ejemplo, el signo de admiración, perdón, signo de interrogación cerrado para indicar un solo carácter desconocido en una palabra. ¿Sí? Estamos. Por ejemplo, dice, al especificar el término de búsqueda GR, signo de, perdón, de interrogación cerrado, CIA, se podrán encontrar algunas palabras coincidentes. Como por ejemplo, gracia y gracia. Entonces, esas búsquedas me las va a enseñar Excel. Esas ubicaciones me las va a dar Excel. ¿Pero por qué me las da de esa manera? Por el comodín que estamos viendo. ¿Sí? Ese comodín que estamos viendo nos ayuda a ubicar. Fíjense bien. Si no la palabra como tal, aquella que cumpla con esas condiciones. Que tenga una GR y que al inicio y que tenga un CIA al final. Porque la regla dice de que la letra que tiene, el espacio, perdón, que ubica el signo de dólar puede ser cualquier letra. A, E, I, O, I, U. O podría ser también alguna letra de, de la abecedaria. Vocales o consonantes dependiendo de la ubicación. ¿Sí? También hay otro carácter comodín como lo podemos utilizar, como el anterior, que es el asterisco. Para indicar varios caracteres desconocidos después del asterisco. Fíjense bien. Bueno, imagínense que yo estoy buscando una palabra que empiece con ante. ¿Sí? Entonces, todas aquellas palabras, como yo le puse el asterisco después del ante. Todas aquellas palabras que empiecen con ante son las que me va a seleccionar. Por ejemplo, dice aquí. Anterior, antebrazo, antecedente, anteriormente, antesala. ¿Por qué? Porque tienen al inicio ante. Mira, ante. Tiene aquí ante. Luego aquí tiene ante. Y por último aquí tiene ante. Mira, y este también. No importa lo que esté después del ante. Priormente, salario, brazo, sedente. Se entiende lo que es la función del asterisco. O sea, lo que, lo que está. O sea, yo necesito que me muestre las palabras que cumplan con que la palabra comience con la letra A, N, T, E. Y luego si va el asterisco, todo lo que vaya después no me interesa. Dice Jorge que sí se entiende. Edith dice que sí se entiende. Entonces aquí tenemos anterior, antebrazo, antecedente, anteriormente y antesala. Todas ellas cumplen con este, con este patrón de búsqueda. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Se entendió lo del asterisco? ¿Sí? Ok. Vamos a seguir entonces. El asterisco puede ir primero y después lo siguiente, la palabra. Dice que se usa más después de una preposición. ¿Sí? Porque al inicio también no podríamos saber cuántas palabras pueden entrar si estuviera después. ¿Sí? Y ahí podríamos también coincidir con algún error de lógica, ¿verdad? Porque no sabemos cuántos serían. Así es, José Andrés. Entonces el asterisco nos ayuda como a eso que dice el compañero, a predisponer. Entonces tiene que ir después de la, de la, de lo que nosotros estamos. Por ejemplo, si yo pusiera este, la palabra inteligen, intelí, por ejemplo, intelí y agrego el asterisco. ¿Sí? Me va a buscar todas aquellas que dicen con intelí. Está inteligente, inteligencia, etcétera. Todas aquellas palabras. Por eso se usa más al final. Podrían ustedes probar si se puede al comienzo. No hay ningún problema. Yo me recuerdo que, o si gustan, lo probamos dentro de un momento a ver si funciona. Para salir de la duda. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Me recuerdan, por favor? Vale. Entonces, ya vimos. Tiene esos problemas con la internet. Algo que me está quedando. La internet mía. Sí, creo que sí, porque se le escuchó cortado, Ricardo. Pero, verdad, si no puede, más tardecito yo le, yo le subo lo que es el, el video para que si llegase a tener demasiada interferencia. Oye. No, no, no le escuché nada. Que si en un dado caso no puede, este, permanecer en toda la sesión, le digo yo, le voy a avisar cuando ya esté el video para que usted pueda ingresar. Ok, gracias. Sí, porque se está quedando demasiado pegado y estoy perdiendo mucho de la clase. Ok, seguimos entonces. Bueno, Ricardo. Reemplazar. Ya vimos buscar, por un lado, la opción de búsqueda. Ahora vamos por el otro lado, reemplazar. Y es que el comando reemplazar, dice, nos ayuda a buscar y reemplazar. Nos ayuda a las dos cosas. A buscarla, o sea, a ubicar el elemento y a reemplazar. Texto o número dentro de nuestras hojas de cálculo. Al igual que el comando buscar, este comando es parte del menú de opciones del botón buscar y seleccionar. Esta última parte lo vamos a ver ya cuando estemos en la práctica. Ok, cuando estemos viendo el ejemplo. Ok. En la pestaña, perdón, en el cuadro de diálogo buscar y reemplazar, selecciona la pestaña reemplazar. Fíjense bien. Sí, acá. Nos pasamos de buscar a reemplazar. Sí, y esto se ve porque tenemos el botón de opciones habilitado. Si no, solamente tendríamos que ver algo como esto que está acá y los botones, claro. Sí, entonces es lo mismo que buscar, solo que la única diferencia es que si le damos reemplazar. Reemplaza uno, un elemento del que estamos visualizando. Pero si le damos reemplazar todos, reemplaza todos los tenga a la vista o no los tenga a la vista. Sí. Esto es algo muy importante porque la opción de buscar y reemplazar es una combinación bastante, digámoslo así, agradable, ¿verdad? Para efectos de cambiar algunas cosas que tal vez no me gustaron como, como se ven ahora a través de lo que es la búsqueda. Entonces, buscar y reemplazar, dice en el cuadro de buscar ingresa el texto que queremos localizar y en el cuadro de reemplazar con ingresa el texto con el que desea reemplazar el texto encontrado. Imagínense, vaya, lo voy a hacer así un tanto. El ejemplo, el ejemplo, me dice que yo tengo un documento, una hoja de cálculo de, pongámosle, mil filas, ¿Sí? Y me equivoqué al estar editando esas mil filas y puse una palabra que no era y tengo que ocupar otra palabra. Entonces, hago la búsqueda e inmediatamente hago el reemplazo, ¿Sí? Entonces, yo le doy buscar y reemplazar, me ubica la zona donde está la palabra errónea y luego yo le digo, mire, quiero que me reemplace la palabra tal por la otra, por esta otra palabra. Y eso es lo que se hace en buscar y reemplazar, ¿Sí? Como les digo, aquí podemos usar algunas opciones de, en el botón de opciones, perdón, para especificar algunos criterios, ¿Sí? Esos serían como los elementos que nosotros podemos establecer para encontrar realmente donde queremos que se le aplique el buscar y reemplazar. Dice también que una vez que todos los parámetros de búsqueda y reemplazo están obviamente colocados en su lugar, podemos pulsar el botón reemplazar todos para hacer un reemplazo al mismo tiempo de todas las ocurrencias encontradas. Imagínense que yo puse la palabra más, pero no le puse la tilde y me, y se enojan mis docentes porque yo no le pongo tilde a la letra, a la palabra más. Entonces vengo yo y busco todas aquellas palabras que digan más, pero que no tengan tilde. Entonces ahí le reemplazo poniendo la misma palabra, pero con tilde, ¿Sí? Le doy reemplazar todas y automáticamente Excel va a ser un cambio súbito en todas las palabras para cumplir con ese objetivo. ¿Preguntas hasta acá? ¿Con la búsqueda y reemplazo? Como les digo, ya lo vamos a ver nosotros en la práctica, pero es importante que lo comprendamos en la teoría también. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Buscar y reemplazar? Buscar y reemplazar. ¿Sí? Todo bien Carlos. Ok, excelente. Muy bien. Ok, me confirman por favor si ven mi hoja de cálculo. ¿Verdad? Vamos a ver ya el ejercicio. Gracias Edith, los demás logran ver mi archivo de Excel, mi libro de Excel abierto. Ok, Marvín. Ok, muy bien. Vamos a ver acá. Gracias René. Carlos y Patricia por contestarme por acá por el chat. Bueno, yo tengo ahorita una tabla, bueno, una hoja de cálculo, perdón, donde obviamente tengo unas listas de palabras, verdad, que vamos a ocupar para el ejercicio que vamos a realizar en este momento. Como les decía, vamos a tratar la manera de que ustedes se comprenda bien, verdad, este concepto. Veamos. Podemos nosotros, obviamente, hacer una búsqueda, sí. Dando como combinación, control más B de burro, verdad. Esa es la primera forma en la que lo podemos hacer. La segunda está en el menú inicio, en buscar y seleccionar. Miren, aquí está buscar, ven. Vean que buscar siempre aparece junto a reemplazar. Sí. Ok. Si yo cierro esta ventana y le doy acá. Reemplazar. Me aparece la misma ventana. Buscar y reemplazar. Ubiquemos esa ventana todos, por favor. Ya la ubicamos. Sí. Control V, perdón, control V de burro. O en el menú inicio, buscamos en la zona de edición, buscar y seleccionar. Gracias, Carlos. Los demás. Ya. Ok, muy bien. Edith, gracias. Vale, yo tengo una serie de palabras o frases escritas desde A3 hasta E29. Creo que lo tengo hasta aquí. Sí, hasta E29. Ok. Entonces yo puedo hacer una búsqueda. Me voy a ir a la ficha buscar, miren. Y aquí en buscar le voy a, le voy a, le voy a, voy a implicar una búsqueda rápida. A ver si encuentra algo que se llame Naga. Naga. Sí, oígalo bien. Naga. Veamos. Si le doy buscar en todos, me lo va a buscar en todas las hojas. Entonces le vamos a dar buscar en siguiente. Y miren lo que pasó. Sí. Siguiente. Vea si le doy siguiente. Me voy moviendo en aquella donde le compete o donde encuentra la palabra Naga al final. Sí. O bien lo puede encontrar al inicio también, no hay ningún problema. Sí. Seguimos dándole a buscar. Sí. Nos vamos a, eh, moviendo sobre las diferentes celdas que tienen la, eh, firme convicción de que tienen en ella la palabra Naga al final. Luciérnaga cumple. ¿Verdad? ¿Qué otro? Eh, creo que casi, casi solo es. Sí, solamente la palabra Luciérnaga la que tiene o finaliza con esas letras. Ahora bien, si nosotros, por ejemplo, buscáramos libro. Aquí solamente estoy haciendo la búsqueda. Todo en minúscula, miren. Lo del siguiente. Vean la acción de Excel. Nos encontró unas cuantas coincidencias. Luciérnaga en la última. Es parte de lo que era la palabra Naga que yo estaba buscando. Por ejemplo, si yo pongo Luciérnaga y el asterisco. Y le doy buscar todos. Me aparece una tablita aquí abajo, miren. ¿Sí? Y al darle clic nos mueve en la hoja, miren. ¿Sí? Preguntas hasta acá. Preguntas. Vean que lo que hemos hecho es estarnos moviendo entre documento, entre el mismo documento. ¿Sí? Y las diferentes opciones que se tienen. Muy similar a aplicarle filtro, Carlos. Ah, sí. Solamente que aquí nos estamos moviendo. En cambio en filtros. Ahí en el filtro nos aparece la información. En este caso, nosotros nos movemos a la ubicación. Ok. Muy bien. Preguntas acá. Vean, el tema es bien sencillo. Vamos a hacer un ejercicio combinando todos los temas de las clases anteriores. Para que ustedes no se, no se aburran. Muy bien. Esto es la parte de buscar, miren. ¿Sí? Ok. Ahora bien, vámonos a la parte de reemplazar. Imagínense que vengo yo y le doy control V. ¿Sí? Y siempre me aparece en buscar. Yo le puedo dar donde dice reemplazar. ¿Sí? Ok. Entonces, todo que comience con luciar y termine con lo que sea, es lo que íbamos a ubicar acá. Pero, en este caso, nosotros vamos a poner una palabra de búsqueda para que ésta sea suplantada por la nueva palabra que nosotros ponemos. Vale. Por ejemplo, vamos a buscar hola. ¿Sí? Ahora le voy a dar donde dice hola a todos. Vean lo que pasó. Ya está. Hemos hecho 15 reemplazos. Dice. Ah, reemplazó el hola por los espacios en blanco. No, no le puse nada. Entonces, vean, aquí está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, doce, catorce, dieciséis. O sea, que tenía dieciséis palabras hola. ¿Sí? Entonces, vengo yo y le digo, bueno, quiero reemplazar ahora los holas por excelente día. Miren. Excelente. Permítame. Si le doy reemplazar, como ya no hay olas. Me dice que no se ha podido. Entonces voy a reemplazar las celdas en blanco por excelente. Buenos días. Miren. Lo único que aquí me tomó esto de aquí arriba que no quería. Me dice al final que puso setenta y nueve. Y solamente tenían que ser veintitantos. ¿Sí? Vamos a abordar esto. Preguntas. Muy bien. Vaya, seguimos entonces. Entonces, acá estamos trabajando con las opciones básicas de buscar y de reemplazar. Nótese en algo. Revise bien el procedimiento, Edith. Bueno, posiblemente en algún elemento ahí se equivocó, se movió y por ende le aparece, le aparece, no le aparece el desplazamiento. ¿Sí? Vaya, muy bien. Entonces, la opción de buscar me permite, como dijimos, ubicar un elemento en el espacio de la hoja que nosotros estamos trabajando y reemplazar a través de la búsqueda. Podemos hacer investigación, ¿verdad? De los elementos y obviamente ubicarlo, ¿verdad? Quiero que no se me vaya a confundir ahí. Buscar es una cosa y reemplazar es otra. Buscar me ubica los datos y reemplazar a través de una búsqueda. Reemplaza por esa palabra buscada otro, otro parámetro que nosotros le damos a Excel. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? Si no, nos vamos a ir al ejercicio para que ustedes practiquen. En ese caso, que digamos, buscamos una palabra y hay varias palabras, ¿verdad? Ajá. Iguales, al reemplazarlas, se reemplazarían todas. Correcto, correcto. De eso se trata. O sea, por eso tiene que tener mucho cuidado, sumo cuidado en qué es lo que usted está buscando y reemplazando. Porque sería incómodo que imagine si usted reemplace una serie de palabras y después no se da cuenta. Esto es una herramienta que hay que tener mucho, mucho cuidado. ¿Sí? ¿Ok? Porque si al caso hay que quisiera, digamos, hay varias palabras, ¿verdad? Pero solo se quisiera reemplazar una parte. Ah, por eso les digo, ahí depende de cómo, por ejemplo, en el buscar y reemplazar, permítanme, ahorita, en el buscar y reemplazar, como les decía, yo tengo por acá, así como usted dice, la vaca da. Sí, un ejemplo ahí al compañero, si yo le pongo que busque y reemplace la vaca da por la vaca da leche, entonces le damos buscar y me encontró una, miren, ahora le doy reemplazar y ya me lo reemplazó. ¿Por qué? Porque yo le puse lo que yo sabía que tenía la celda como contenido, más lo que yo quería que me mostrara, que le agregara, perdón. Ahora podría ser al revés, la vaca da leche y yo quiero que a eso le cambie. La vaca nos da muchos productos lácteos, miren, lácteos. Le damos buscar y lo encontró en la celda M10, aquí está M10, miren. Ahora le damos reemplazar y ya me lo reemplazó. ¿Estamos, Ángel? O no, o quién fue el que me preguntó, perdón. Sí, yo fui, pero a lo que me refería era, por ejemplo, digamos que estamos en una planilla de salario y tenemos desde la fila 1 hasta la 20, un salario de 500 dólares. Ajá. O bueno, en cualquiera de las celdas, pero digamos en un conjunto grande y lo buscamos, ¿verdad? Y solo queremos cambiar de todas esas filas que tienen 500 dólares, solo queremos cambiar una parte. Sí, se puede. Acá, miren, yo tengo aquí en este Excel que tengo ahorita, tengo varios olas, perdón. Sí, tengo unas palabras, unas celdas que dicen hello, ¿sí? Y yo, yo voy a ir de una en una hasta encontrar donde yo quiero cambiarles el hello por el my name is, así. Entonces yo le voy a dar buscar siguiente, buscar todos primero, miren, ¿sí? Y en el buscar todos me encontró que tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 celdas que tienen la palabra hello, ¿sí? La primera está en B5, aquí está, B5. Luego la siguiente está en E5, pero no, digamos que ahí no la quiero cambiar. Luego está en I5. Ah, esa sí, le doy reemplazar. Mira, automáticamente ya me quitó uno de aquí. Y vean acá, dice my name is, ¿sí? Y ya este hello y este hello no se modificaron. Solamente al que en el, en la celda donde yo me moví. Por eso es bueno buscar siguiente, digamos aquí, ¿ves? Después de este, se busca al A13, vean, ¿sí? No sé si se percató, Ángel. Sí, sí, gracias. Entonces aquí nos vamos moviendo, miren, el A13, luego H13, C14. Ahí le voy a aplicar, le doy reemplazar. Mira, my name is, ¿ves? ¿Sí? Seguimos. Siguiente. Le damos aquí. Seguir, seguir. Ah, aquí le voy a aplicar, reemplazar. ¿Sí? Y ya ven, my name is. Ahora si yo busco my name is, por ejemplo. Buscar. Buscar todos. Tengo tres, porque solo tres cambios. ¿Estamos, Ángel? Sí, sí. Ok, muy bien. Entonces yo les voy a, ahorita les voy a compartir esta hoja. Permítanme un momento. Sí, en el, aquí en el sitio lo voy a escribir. Para que ustedes hagan algunas prácticas, ¿sí? Solo que le voy a borrar esta y le voy a borrar. Ah, ok. Esto lo voy a hacer. Para podérselos enviar, lo tengo que, lo tengo que cerrar en este momento. Permítanme. Que se los comparto en el chat de, de Zoom. Aquí está. Descárguenlo, por favor. Y voy a verificar si puedo abrir el chat de WhatsApp. En esta otra ventana. Para ver, para los que no puedan. Descarguen el archivito. Ok. Ya lo descargaron, me confirman. Ahí eso es para que realicen, eh, prácticas. Ok. No es, este, un archivo de tarea. Ojo. Sí. El ejercicio de tarea ya se lo voy a, se lo voy a proporcionar. Ok. Ok. Preguntas hasta acá. Ok. Preguntas sobre lo que estamos viendo de buscar y de emplazar. Ya lo habían ocupado usted. Ya lo habían, ya lo habían, habían hecho uso de él. Realmente no es muy complicado. Ajá. Sí, yo no lo había utilizado, pero sí, puede ser muy útil, porque cuando es una gran cantidad de datos, es más práctico buscarlo de esta forma y reemplazarlo de una vez. Correcto, ¿verdad? Correcto, ¿verdad? Acuérdese que nosotros a veces necesitamos ubicar alguna información o algo y entonces se nos, se nos, se nos pierde, ¿verdad? Entonces tenemos a ley que, que hacer el, 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 este procedimiento, ¿verdad? Porque si no, igual nos vamos a, 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 a topar con que alguna información no la encontramos y eso ya va a ser un tanto más, más como complicado. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Este estoy ahorita. Vamos. ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿Ya lo descargaron? ¿Sí? Ahorita lo voy a volver a abrir yo. Sí. Ah, el grupo lo mandó. A los dos. Ahorita estoy, no les ha caído el grupo. Ah, perdón. A mí no me cae todavía. Ahorita voy a ver. Ahí estamos. Veamos ahora. Le había dado enter para que se fue el archivo, no se había ido. Ya cayó. Hoy sí. Ok, excelente. En el primero, fíjense bien para que ustedes practiquen, ¿verdad? Háganme, háganme el siguiente favor, ¿ok? Yo voy a poner en la hoja 1, ¿sí? Voy a poner las siguientes, los siguientes cambios que ustedes van a hacer. Por favor, este, apúntenos, ¿verdad? Vamos a hacer los siguientes cambios. Vamos a cambiar. Dime. Por. Por la palabra, entre comillas, saludos. Luego, me van a cambiar la palabra. Tell you. Por. Dime. Ok. Vamos a cambiar también la palabra. ¿Cuál era la otra? Acerca de. Cambie. Vamos a cambiar esa palabra por. ¿Cómo estás? Sí. Y necesito tres datos. ¿Cuántas Marías hay? ¿Cuántas hay? Y cuántas. GSA. ¿Y cuántas. ¿Sí? Apúntenla, por favor. Tal, apúntenla, por favor. No me lo copia. Copiar. Ay, no, no me lo copia. Entonces lo voy a tener que hacer por. Así. Ahí se los puse. Vale, muy bien. Esto es en el primer, en el primer archivo de hoja uno. Sí. En hoja dos. Vamos a hacer otros ejercicios. Sí. Vamos a cambiar. Hola. Por. A qué horas. Vamos a buscar. Alud. Y lo vamos a modificar y le vamos a cambiar por. Por la palabra Excel. Y vamos a buscar la palabra. Luciérnaga. Por. Por la palabra. La palabra un animal. Vamos a poner elefante. Sí. Necesito que me ubiquen cuántas. Enojo hay. O sea, de palabra, verdad. Y también cuántas columnas. Sí. Este es para el segundo. Ejercicio. Verdad. Entonces ahí va para la hoja uno. Y para la hoja dos. Ok, Marvin. Excelente. 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 Muy bien. Ya apuntaron lo que se les. Lo que hay que hacer para. Para la práctica. Ok, excelente. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver si. Logramos ahí hacer. Este ejercicio. Verdad. Donde ustedes van a sustituir. Estos elementos. Verdad. Y me van a contabilizar. Cuántos hay. Esto lo tienen que hacer manual. Por ejemplo. Si yo le doy buscar. Por ejemplo. Buscar. Ir a. Y le doy buscar todos. Veamos. No, voy a buscar tell. Tell you. Y le doy buscar todos. Aquí me va a decir cuántos tengo. Mira. Diez celdas encontradas. Tell you. Tell you. Entonces tengo diez elementos que me dicen. Tell you. Pero como ustedes están buscando Marías. Y gracias. Verdad. Aquí le ponen María. Pero ojo. Fíjense bien. María le va a aparecer. Sin nada. Porque. Si no le ponen la tilde. Ahora si le ponen la tilde. Les va a decir cuánto. Pero lo quito. Para que ustedes puedan hacer el ejercicio. Ok. ¿Preguntas? ¿Ya apuntaron? Igual ahí se los mandé al grupo de WhatsApp. ¿Verdad? ¿Preguntas chicos? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No, no. Ahí está entendido. Ok. Bueno. Solo una consulta. Diga. Ya solamente para. Cuando ya se ha hecho el cambio. Uno debe de revisar manualmente. De que se haya hecho. O hay alguna forma para verlo. No, no, no. Pero ahí como no es mucho. Como la. El cambio va a ser inmediato. Usted puede percatarse. Además no es mucha la información. Ahora si usted tiene dudas. Por ejemplo. Haga un cambio. En lugar de buscar. En lugar de reemplazar. Váyase a buscar. Y busque la palabra. A ver si se aplicó la palabra. El cambio que usted realizó. ¿Sí? Ok. Ahí. Ahí se puede corroborar más o menos. En el sentido de la pregunta que usted tiene. Ok. Muy bien. Tengo problemas con el Inter. Marvin. Este reviso. Si no. Acuérdese que tenemos ahí acceso. A. A. Para que usted pueda ver. Después. El video. ¿Verdad? Ok. Estamos. Muy bien. Preguntas. Tenemos alguna pregunta. Alguna duda. ¿Verdad? Vale. A recordarles. Verdad. Que tenemos. Hasta el día. Creo que. Le van a dar. Oportunidad. Si no más. Si no mal. Tengo entendido. Hasta el. Hasta el día. Eh. ¿Cómo se llama? Jueves. Perdón. El día viernes. Ya voy a. Ya vamos a. A corroborar. Para la. El. El examen de fin de curso. ¿Verdad? Recuerden que para ese día. Jueves. Ya tienen que tener terminado. Los laboratorios de la semana. De las primeras tres semanas. Y los laboratorios de esta semana. ¿Sí? Además de eso. Además de los laboratorios de esta semana. Tienen que haber finalizado. O haber hecho. Por lo menos. El examen de fin de curso. ¿Ok? Con eso. Se le estará. Habilitando a usted. La opción para que descargue su diploma. Y en mi caso. Con lo que ustedes me deben a mí. Yo estaría. Colocando. El día jueves. ¿Verdad? El día jueves. El. Ese mismo día. El enlace. Para subir. Los ejercicios. De esta semana. ¿Sí? Eh. Yo voy a estar. Yo voy a estar. Hasta el sábado. Recibiéndolos. ¿Verdad? Y. Le voy a estar. Mandando al estado. Aquellas personas. Que hayan cumplido. Con el envío total. De los ejercicios. Y la realización. Del examencito. Que les había comentado. A ustedes. Que lo voy a estar. Colocando. Desde el. Jueves mismo. Que finalicemos. Jueves 29. ¿Verdad? A las 10 de la noche. Ese mismo día. Yo voy a dejar. Habilitado. El enlace. Para el examen. Hasta el domingo. A mediodía. ¿Ok? O sea. Tienen hasta el domingo. A mediodía. Para hacer ese examencito. ¿Es obligación? No. Yo se los pido. Les pido que por favor. Participen. ¿Verdad? Y. Eso sí. Ahí solamente va a haber. Un intento. Una única posibilidad. De aprobar. Entonces. Por favor. Tratemos la manera. De los que se. Los que vayan a participar. ¿Verdad? Y los que participen. Recuerden que. Hay un estímulo. Va a ser un estímulo digital. Lamentablemente. No se los puedo dar físico. Me gustaría. Pero. ¿Verdad? Lo voy a enviar por WhatsApp. ¿Correcto? Tanto el enlace. De los. De los. De las evaluaciones. Como los estímulos. Pero los estímulos. Los voy a mandar. En privado. Ok. Así es que. No sé si haya. Alguna otra pregunta. Por favor. Yo tengo una pregunta. Llámame. En el caso de que. No puede mandar. Las tareas. De la semana dos. Se va a poder enviar. Más adelante. O ya no. Voy a habilitar. El mismo. El mismo. Jueves. Voy a habilitar. Los cuatro. Los tres enlaces. De las semanas anteriores. ¿Verdad? Porque como ahí se ve. Que. En qué fecha. Ustedes. Este. Han subido. La tarea. Ahí yo voy a. Me voy a percatar. Quienes lo han hecho. Tardillo. Pero igual. Lo voy a tomar en consideración. ¿Verdad? El mismo día. Yo le voy a decir. Vaya. Tareas de la semana. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Están habilitados. Hasta el día domingo. Al mediodía. ¿Ok? Ok. Gracias. Excelente. Si no hay más. Nos vamos a quedar hasta acá. ¿Verdad? Espero que. Se haya quedado muy claro. ¿Verdad? Lo que sería en este caso. El tema. Bastante sencillo. Practíquenlo. Practiquen hacer algunos cambios. ¿Verdad? Hasta el sábado. ¿O qué horas tenemos como límite? Hasta el domingo. Carlos. Los voy a tener hasta el domingo de mediodía. Porque el lunes quiero mandar los estímulos a ustedes. Ahí. ¿Verdad? A su WhatsApp les va a caer. ¿Ok? Así es que nos quedamos hasta ahí. Pase feliz noche. Y nos vemos el día de mañana. El día de hoy. Oye. Hay tareas. Clara Luz. Los ejercicios de ahorita. Del Excel que les mandé. Ahí en el WhatsApp están las búsquedas que van a hacer. Las dejan plasmadas. Y melas. Y esa es la tarea de hoy. Ah. Ok. Gracias. Ok. Feliz noche para todos y mañuelas. No sé a todos. Gracias.